Señor, ¿qué le parece que en España tengamos la luz más cara de toda Europa y que hoy bata su récord? Pues que te lo digo claro, porque en España hay un porrón de mangantes y no hay nadie que corte esto y esto vamos mal, 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 mal. Esto no sé el camino que podemos tomar, pero el camino que llevamos es fatal. ¿Cómo hace usted ahora? ¿Con tanto calor tiene ventilador? ¿Va a ir acondicionado? Nada, nada, nada. Ahora estamos peor que nunca, peor que nunca. No lo sé quién podrá cortar esto o no lo podrá cortar, pero esto vamos a la catombe. Me parece una trabajada, pero es la ley del consumo. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Tiene aire acondicionado, un ventilador? No tengo nada, yo soy más pobre que la camoja. Me parece inmoral, es la más cara y hay muchísima gente entre la que me cuento que no podemos pagar esas cantidades. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Tiene aire acondicionado, ventilador? Pues claro, no se puede tener aire acondicionado porque es bestial lo que sube. Sí. Solamente hacer la comida, encender la luz ya es bestial. O sea, es una inmoralidad. Me parece una situación gravísima por la crisis que está viviendo España con el tema del desempleo para mucha gente y los malos salarios no nos llega realmente para pagar los servicios. Y a ese precio, imposible que podamos asumir ese coste. ¿Es una vergüenza? ¿Es una vergüenza, no? ¿Es una vergüenza? Pues una vergüenza, la verdad. Porque hay en sitios que tienen, como digo yo, más dinero y la tienen más barata. Y aquí cada vez lo suben más y los que no trabajan, por ejemplo, pues lógicamente no pueden afrontar esos gastos de luz. ¿Y cómo hacéis? ¿Eres ventilador, aire acondicionado? Porque es que todo se ha disparado. Sí, nosotros ahora mismo tenemos ventilador, aire acondicionado, porque con la luz como está ahora mismo, bueno, se puede, la verdad. Pues la verdad que parece bastante mal, porque como está la situación con lo que está pasando y todo eso, pues hasta dónde llegaremos, ¿no? O sea, hay mucha gente que la está pasando mal. O sea, no solamente que no tenga ventilador ni aire acondicionado, sino que no tiene ni siquiera el medio para apagar. Sí, es exagerado. Demasiado, ¿no? Sí, es bastante. ¿Y cómo hace? ¿Tiene ventilador, aire acondicionado? No, un ventilador, hermano, y solo se prende cuando sea necesario, con la hora que indican para poderlo prender.